Edunce Editorial celebró su décimo aniversario con un encuentro en compañía de autores, autoridades de la UNCE, el equipo editorial y amigos. Los escritores Héctor Andriani y Héctor Tevez participaron del conversatorio La Historia Detrás de los Libros, moderado por el periodista Ernesto Pico. Actrices del grupo Cuenteras realizaron una intervención de relatos, mientras que otros autores leyeron fragmentos de libros. La primera coordinadora del editorial, Magister Estera Zuber, también brindó unas palabras. El encuentro cerró con un emotivo brindis. Crearán un observatorio para el abordaje integral de las adicciones. A través de un convenio específico de colaboración, firmado entre el rector e ingeniero Héctor Paz, la directora de abordaje integral de las adicciones del Ministerio de Justicia, profesora Claudia Tarchini, y el presidente de la Fundación Noca Munaique, profesor Juan Javier Manzano, se pondrá en marcha un observatorio como un espacio de investigación, diseño, producción y análisis para el abordaje integral de las adicciones. Creo que con una proyección hacia el futuro, no solo el futuro, en la formación de los estudiantes, con datos reales, con la posibilidad de trabajar lo más cercano posible de la realidad y no solo con percepciones, sino con la evidencia que nos vaya arrojando este observatorio que hoy, a partir de hoy, se constituye, la verdad que nos llena de orgullo como seres humanos que somos, como santiagueños que somos y como sociedad. Así que celebro infinitamente este día y lo pienso hacia adelante y la verdad que nos llena de orgullo. Así que muchísimas gracias a la universidad por confiar, a las organizaciones por el trabajo y nosotros a seguir andando y haciendo camino al andar. En el marco de la gira realizada por el NOA, el Foro de Periodismo Argentino Fopea llegó a Santiago del Estero para dictar en la UNCE una serie de talleres sobre herramientas, narrativas y recursos digitales para periodistas. Participaron del encuentro estudiantes y agresados de tecnicaturas en comunicación y periodismo, docentes y periodistas de medios locales. El licenciado Leandro Quiroga, subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, visitó la UNCE para un encuentro con integrantes del Gabinete Rectoral y autoridades de facultades. Se dialogó sobre diversos temas de la actualidad educativa y se recordó el enorme desafío de los años de pandemia, sus consecuencias y la mirada a futuro. ¡Gracias por ver el video!